Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándula TV. ¿Por qué Juan Eduardo Jaramillo no ha vuelto a aparecer en Noticias RCN? La ausencia de Juan Eduardo Jaramillo, presentador de Noticias RCN, no ha pasado desapercibida y generó preocupación entre sus seguidores. Esto fue lo que pasó. Los periodistas y presentadores de los diferentes medios de comunicación del país se han destacado por su profesionalismo y carisma. Cuando alguno de los que trabaja en televisión deja de aparecer en la pantalla, inmediatamente los televidentes y usuarios en redes sociales comienzan a preguntarse el por qué. Una de las caras principales del noticiero del canal RCN ha preocupado a varios fanáticos por su ausencia en el informativo. Muchos están pensativos sobre el estado de salud del periodista a quien no se le ha visto desde hace algunos días. Entre las figuras más destacadas del canal están A la lista se suma Juan Eduardo Jaramillo, periodista, presentador de Noticias y catedrático, quien es mayor conocido por ser la imagen principal del informativo. Es precisamente la ausencia de este último en el noticiero la que ha generado bastante preocupación por sus seguidores, quienes hace unos días no tienen información del presentador. En su última publicación compartida en Instagram, muchos internautas comentaron en la foto preguntando si estaba bien. Desde hace unos días el periodista y presentador Juan Eduardo Jaramillo no ha vuelto a aparecer en Noticias RCN. Sus seguidores en Instagram comenzaron a comentar sus publicaciones. ¿Estás de vacaciones? Que no se te ha visto en RCN. ¿Cuándo vuelves al noticiero? ¿Andas de vacaciones? Vuelva pronto, señor Juan Eduardo. Lo extrañamos mucho en el noticiero. Hace mucha falta. Fueron algunos de los mensajes que dejaron sus fanáticos. Recientemente, el programa Lo sé todo reveló el motivo de su ausencia. De acuerdo con los presentadores del programa de entretenimiento del Canal 1, Juan Eduardo Jaramillo, quien lleva muchos años en Noticias RCN, se encuentra recuperándose de una intervención quirúrgica en uno de sus ojos. No por un tema estético, sino por salud. Juan Eduardo Jaramillo tuvo que ser sometido a una intervención de su ojo izquierdo, con todo el conductor del magazine, Ariel Osorio. Afortunadamente, el presentador se encuentra bien y se está recuperando en su casa, según el programa de chismes aseguró. Mientras, puede regresar a sus labores en el Canal RCN. Por ahora, se desconoce cuántos días exactamente se tomará el comunicador para volver a presentar el noticiero, lo que dio un parte de tranquilidad a los televidentes. El periodista también es el director del mencionado noticiero, pues lleva una amplia trayectoria en el gremio periodístico. A lo largo de su carrera se ha destacado por su arduo trabajo. Esto lo hizo merecedor de un premio TV y novelas a Mejor Presentador en el año 2009. El comunicador ya lleva más de 24 años en el informativo, y por ende su ausencia se hizo notoria, sin dejar a un lado que Juan Eduardo es muy activo en sus redes sociales, por las que comparte publicaciones sobre su labor como periodista y también su vida personal. El comunicador, quien también se ha desempeñado como catedrático, nació el 15 de febrero de 1962 en Buga, Valle del Cauca. Actualmente tiene 61 años. Hace unos días posteó una imagen en su perfil de Instagram, donde tiene 108.000 seguidores, presumiendo orgulloso a su tierra natal. Mi natal Buga, la del Señor de los Milagros, la de la Basílica, la de la Catedral de San Pedro, la de tantas bellezas y delicias gastronómicas. Cumple hoy 453 años de fundación. El río Guadalajara, imperturbable a sus pies. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.